Música Les habla Carlos Arboleda González y hoy vamos a referirnos a un importante compositor colombiano que es un referente continental especialmente por el bolero. Jaime R. Chavarría es el autor de la canción de la que lo haremos hoy, Cuando voy por la calle. Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Él había nacido en Medellín en 1923 y murió en el 2010. Además de cantautor fue ingeniero químico, político, gobernador de Antioquia en los años 74 y 75 y embajador. Y es sin lugar a dudas uno de nuestros más queridos y destacados compositores. La historia de esta canción, de este vals, cuando voy por la calle Él cuenta cómo la compuso en su libro titulado Mis Canciones Cuyo prólogo lo escribió el famoso Fernando González Pacheco Narra la historia de la siguiente manera Comillas Por allá en el año de 1971, tuve unos días esplendorosos en la mejor compañía que podía tener en este entonces Fue realmente algo inolvidable Al regreso de aquel paréntesis, yo me devolví en mi automóvil a través del Magdalena Subí a la ciudad de Manizales y allí pernocté Al día siguiente sentí que el automóvil me estaba molestando Y lo llevé a un taller cercano Mientras lo componían, me fui a caminar por las calles de esta encantadora ciudad A pensar y a divertirme con mis recuerdos Caminar es mi deporte favorito Y en consecuencia me divertí muchísimo Tan contento estaba que me fueron viniendo a la mente unas palabras y frases que decían Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Cierro comillas Al regresar Jaime R. por el carro, el mecánico le recomendó que no lo dejara apagar Y que debía llevarlo encendido hasta Medellín Como en efecto lo hizo por esos 250 kilómetros que en ese entonces separaban a Manizales de la capital paisa Jaime y Marcela es un dueto conformado por Jaime Eduardo Salazar González en la voz y guitarra Y por Marcela Suárez quien aporta la voz y a veces la percusión Ellos incursionan en una gran variedad de ritmos colombianos, latinoamericanos, tradicionales y modernos y románticos Con un estilo propio y un armonioso lenguaje musical evolutivo Han participado en diferentes festivales de música colombiana Estarán acompañados por el maestro Hernán Darío Gutiérrez Vázquez Profesor de clarinete del Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas Recibamos al dueto Jaime y Marcela con un ron Juan de la Cruz El ron cinco años de la industria licorera de Caldas Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más rodeante y el aire tan sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Que cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sepas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre estás sonriendo para mí Y vuelvo a revivir en mi memoria La gloria que me ha salvo a mi vivir Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire tan sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Que cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sepas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre estás sonriendo para mí Y vuelvo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mi vivir La gloria que le has dado a mi vivir La gloria que le has dado a mi vivir La gloria que le has dado a mi vivir